Si escucho Protegemos, escucho responsabilidad colectiva, plural, de crear entornos y espacios para que los niños y niñas vivan felices. Protegemos es aportar elementos para generar un buen trato hacia la infancia. Es la idea de quererlo proteger, de que esté a gusto, de que tenga espacios de confianza y de que se sienta protegido. La idea de bienestar, de ayuda, de recurso, de un lugar donde puedes explicar o esperar que atiendan a tu sufrimiento o a tu malestar. Alianza en favor del buen trato de los niños y niñas de nuestro país. Dejar florecer lo que los niños nos pueden dar, lo que les pueden dar a sus entornos. Nosotros protegemos es que estamos mirando al niño estando en el centro. Pero no desde una manera desde arriba, sino que nos ponemos a disposición de lo que necesite allí donde esté. Gracias por ver el video.